Las nueve madres de futbolistas que sacrificaron todo por estos cracks. Sin ellas, no serían nada. Madres solo hay una. Ellas son la razón por la que todos estamos aquí. Siempre protectoras. Son personas claves en el desarrollo y educación de cada persona. Con su amor, su paciencia y sus consejos, buscando que sean personas de bien sus pequeños. En el mundo del fútbol hay historias de madres que han hecho grandes sacrificios por sus hijos, que han dado todo para que ellos pudieran triunfar y tener una carrera próspera. Y lo más emotivo es que los jugadores no las olvidan y les retribuyen todo lo que pueden en vida, mostrándose agradecidos por todo lo que hicieron para que ellos pudieran llegar a la cumbre. Aquí te contamos quiénes son las madres de los futbolistas que hicieron todo por sus hijos. Número 9. Lidwina Kluivert. El extraordinario delantero holandés Patrick Kluivert le debe la vida a su madre Lidwina, pero no solo eso, sino también la carrera. Pues resulta que antes de viajar a la final de la Champions de la 94-95, el Ajax ya iba a salir rumbo al partido frente al Milan y la señora fue al aeropuerto. Lidwina se acercó al técnico Luis Vangal y le dijo, meta a mi hijo, estoy seguro de que anotará. Esto impresionó al técnico y decidió tener presente este comentario. El joven de 17 años parecía que no iba a jugar, hasta que al minuto 85 parece que las voces de la madre de Patrick Kluivert hicieron eco en Luis Vangal, que lo metió en ese minuto en el 85 y simplemente metió el gol del Gane. Nada más y nada menos. Número 8. Sandra Díaz. Sandra es la madre del goleador charrúa Luis Suárez y ella fue el principal motor e impulsor a la que su hijo fuera futbolista. Cuando Luis tenía 7 años se mudaron a Montevideo, en donde con poco dinero en el bolsillo hizo el esfuerzo para inscribirlo en una escuela de fútbol. Sin embargo, cuando llegaron, los lugares ya estaban ocupados y no quisieron admitir a Luisito. Sandra habló con el entrenador, explicó que habían viajado 500 kilómetros y le debería dar una oportunidad a su hijo, pues lo maravillaría con sus goles. El entrenador se convenció, lo citó un par de días después, vio su calidad en la prueba y lo admitió. El resto es historia. Vaya que Suárez le debe todo a su mamá. Número 7. Géo Moriba Géo es la madre de Paul Pogba, una mujer que inculcó lo mejor a sus hijos y los alejó de los vicios de la zona donde vivían. Géo quiso una mejor vida para su familia y por eso decidió salir de Guinea y los llevó a Francia, a toda la familia. La espiritualidad y el amor a la familia fueron los valores que le inculcó a Paul. Es muy unida a Paul debido a que ella fue quien lo crió cuando se divorció de su padre, cuando apenas tenía dos añitos el futbolista campeón del mundo con Francia. Es muy común ver a Pogba tomándose fotos con su madre, sonriendo, bromeando e incluso en modo de agradecimiento le regaló la medalla de campeón del mundo que consiguió con Francia en el año del 2018. Número 6. María Dolores Los Santos Aveiro La mamá de CR7 hoy es inseparable de su hijo y conviven constantemente. Su madre vivió en un ambiente complicado y de pobreza y llegó a intentar interrumpir el embarazo cuando Cristiano venía al mundo. Sin embargo, falló y eso lo vio como una señal del destino. Su madre siempre vio por el pequeño Cris, prácticamente lo crió sola y se sacrificó trabajando de lo que encontraba, desde cocinera, mesera, trabajadora doméstica, todo para poderle dar dinero a Cristiano y siguiera su carrera en el mundo del fútbol. CR7 nunca duda ni titubea cuando se trata de retribuirle a su madre todo lo que hizo por él. Número 5. Adolfín Lukaku La madre Romelu Lukaku fue la gran motivadora para que su hijo llegara tan lejos en el fútbol profesional. La familia Lukaku pasó momentos muy complicados durante la infancia de Romelu e incluso tenía que pedir prestado para poder sobrevivir y poder comer un poco. El día que Romelu vio que su madre mezcló agua con leche para que alcanzara toda la semana, fue cuando se dijo a sí mismo, esto no puede continuar así. Cuando tenía 6 años le prometió que sería futbolista y lo sacaría de la pobreza. Desde ese momento su objetivo fue claro y no dejó de luchar hasta convertirse en futbolista y lograr que su madre sonriera y que no le faltara nada en la vida. Número 4. Celia María Cuchitini Celia es la madre de Lionel Messi. Ella fue quien lo aconsejó cada día de su vida, lo llevó a quitarse miedos y apoyó a la pulga en todo momento de su infancia para que decidiera irse a Barcelona e iniciar su importante y legendaria carrera como futbolista. Messi la tiene como su principal inspiración, incluso se tatuó su rostro en la espalda y constantemente la lleva a su hogar para que conviva con su familia y sigan tan cercanos como siempre. Número 3. Diana Hernández Diana es la madre de Ángel Di María y ella siempre dio todo por su hijo Ángel, incluso fue la que lo inscribió en la escuela de fútbol y desde ahí se empezó a forjar su historia en las canchas de fútbol. La madre de Ángel se partía a la espalda trabajando en una carbonería y aparte tener que manejar una hora en bicicleta para llevar a Ángelito al fútbol. Lo hizo con lluvia, truenos, calor, con cualquier clima para que su hijo pudiera cumplir su sueño. Di María llegó al fútbol cumpliendo el sueño de su madre, jugar para Rosario Central, club del cual ella es hincha. Ángel con su primer sueldo le regaló una casa a sus padres. Número 2. Adriana Agüero El cún Agüero lleva el apellido de su madre, debido a que su padre era menor de edad cuando nació, pero su madre ya era mayor por la que se le otorgó el apellido. Su madre es una luchadora que hizo de todo para que Sergio pudiera nacer. Ellos eran una familia de escasos recursos. El dinero no abundaba y cuando tenía seis meses de embarazo del cún, rompió fuente, por lo que la vida del bebé estaba en riesgo. Tuvieron que hacer un viaje de tres horas para que la pudieran atender. La labor de parto fue de riesgo y se extendió algunos días para que la vida de ninguno estuviera en peligro. Adriana fue valiente y con coraje salió adelante y trajo al mundo a Sergio, a quien ha apoyado y ha estado siempre a su lado en cada paso que da en su carrera. Número 1. Miguelina Asís dos Santos Ronaldinho siempre fue muy cercano a su madre Miguelina. Su madre siempre fue paciente y amorosa. Incluso cuando era niño, ella se ponía de portero y hasta presumía que fue la primera persona en recibir un gol por parte de Diño. Ronaldinho quiso dejar el fútbol en 2012 cuando a ella le diagnosticaron cáncer. Pero ella no lo dejó, luchó con coraje contra la enfermedad y la superó. ¿Recuerdan que Diño en algún momento usó el 49? Bueno, pues esto era en homenaje a su madre, ya que ella nació en el año de 1949. Su relación siempre fue muy buena e incluso siempre regalaba playeras de su hijo porque estaba en todos los partidos. Lamentablemente Miguelina nos dejó en 2021. Descanse en paz.